El Papa durante su catequesis explicó el primer artículo del credo, creo en Dios, y el valor que tiene esa afirmación cuando se hace de forma personal y libre. Decir creo supone un don que se nos da y una responsabilidad que aceptamos. Es una experiencia de diálogo con Dios que por amor nos habla como amigos. Benedicto XVI dijo que la Biblia y las personas que aparecen en ella pueden ayudar a los cristianos a conocer cómo la fe en Dios ayuda al hombre en su vida cotidiana. El Papa puso como referencia a Abraham, que tuvo que emigrar obedeciendo a Dios. Su fe le convierte en un ejemplo de libertad ante la opinión corriente de quienes buscan con sus decisiones un éxito a toda costa. A pesar de ver su cuerpo deteriorado y su mujer anciana, y de ver siempre como extranjero en una tierra habitada por otros, espera contra toda esperanza. Por ello recibe la bendición de Dios llena de vida y fecundidad para hacer de él un gran pueblo. Al término de la Audiencia General, Benedicto XVI hizo un llamamiento a la solidaridad con la población de Jakarta, la capital de Indonesia, donde un aluvión ha provocado 20 muertos y miles de damnificados. Decido exprimir la miya vicinanza a la populación colpita de esta calamidad natural, asegurando la miya preghiera, encorajando la solidaridad, a fin que a ninguno manque el necesario socorso. Durante la audiencia, este grupo de religiosas polacas cantaron para el Papa y lograron que toda el aula Pablo VI acompañara con palma su música. ¡Gracias!